MIGIA GOS Que se ubique también Somoza, ya sacó el centro de Román al arco, ¡GOL! 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 ¡De Boca! Nadie lo esperaba, 25 minutos del primer tiempo Un baldazo de agua fría en el Paquembu, acá ya el griterío Llegó Román, con ese bombazo que se le metió a Casio Y Boca, que quiere asegurarse su paso a los cuartos, falta mucho Pero, gana 1 a 0, y ahora el Corinthians tendrá que hacer 3 goles Boca puso la pelota rápidamente en movimiento del tiro libre Esperando Paulinho, por la derecha Emerson, lo van a buscar a Emerson Busca su lugar en el área Paolo Guerrero, el centro que viene, es pasado ¡Oh! ¡Gol del Corinthians! Vino el centro pasado, entró solito Paulinho por atrás Están 1 a 1 en 5 minutos Ahora puede ser que empiece otro partido, Macaya No sé si va a cambiar mucho la característica Creo que van a reventar, creo que van a reventar No, increíble Y los de Boca perdieron las marcas totalmente Cuando la pelota sale sobre la derecha de Corinthians La gente de Boca pierde las marcas Cuando viene el pelotazo cruzado ya las habían perdido Y aquí tenemos la posibilidad de ver Cómo viene el cabezazo hacia adentro El ingreso para acomodar la zurda ¡Espato! Y no le puede pegar ¡Guerda! Cuando... ¡Sí! Increíble, increíble ¡Increíble! No, le barra de nuevo Le barra de nuevo Y de pronto se le va afuera ¡Suscríbete al canal!